Música Olvídate de todos Menos de mi Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todos Menos de mi Porque ni tu ni nadie Arrancaran de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te seguiré Por cielos y por mares Cumpliendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todos Menos de mi Música Porque ni tu ni nadie Arrancaran de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Su marcha interminable Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Cumpliendo mi destino Para morir iguales Para morir iguales Olvídate de todos Menos de mi Porque ni tu ni nadie Arrancaran de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todos Menos de mi Música